Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar con el rezo de las laudes. El día de hoy celebramos a los santos Timoteo y Tito, que fueron colaboradores de San Pablo. Decimos, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo. A Dios, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro entre nosotros. Dios, conozca la tierra, tus caminos, las naciones, tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Con rectitud, riges a los pueblos y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto. Nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios, que Dios nos bendiga y que le teman los confines todos de la tierra. A Dios, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. A Dios, den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. Alaben los pueblos a Dios Alaben los pueblos a Dios Y en esta mañana Señor queremos darte gracias nuevamente por este día que nos concedes Queremos bendecirte, adorarte y pedirte que la gracia de tu Espíritu Santo se derrame en nuestro corazón Para que ella sea nuestra luz, para que ella sea nuestra fuerza Para que la gracia de tu Espíritu Santo nos bendiga en este día Te consagramos cada uno de nuestros trabajos para que podamos hacerlos según tu voluntad Conforme a lo que tú nos has pedido Que en este día Señor podamos darte gloria a ti Con nuestras obras, con nuestras palabras Con nuestra vida Bendito seas Señor Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Antífona Venid, adoremos a Cristo, Pastor Supremo Himno Cristo, Cabeza, Rey de los Pastores El Pueblo Santo entero, madrugando a fiesta Canta a la gloria de tu sacerdote, himnos sagrados Con abundancia de sagrado crisma La unción profunda de tu Santo Espíritu Lo armó guerrero y lo nombró en la iglesia jefe del pueblo Él fue pastor y forma del rebaño Luz para el ciego Báculo del pobre Padre común Presencia providente Todo de todos Tú, que coronas sus merecimientos Danos la gracia de imitar su vida Y al fin, sumisos en su magisterio Danos su gloria Amén Antífona ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Él la ha cimentado sobre el monte santo Y el Señor prefiere las puertas de Sion A todas las moradas de Jacob ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido ahí Se dirá de Sion Uno por uno Todos han nacido en ella El Altísimo en persona la ha fundado El Señor escribirá en el registro de los pueblos Este ha nacido allí Y cantarán mientras danzan Todas mis fuentes están en ti Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Antífona El Señor llega con poder y su recompensa lo precede Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda Mirad, viene con Él su salario y su recompensa lo precede Como un pastor que apacienta el rebaño Su brazo lo reúne Toma en brazos a los corderos y hace recostar a las madres ¿Quién ha medido a puñados el mar o mesurado a palmos el cielo o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto? ¿Para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza Mirad, las islas pesan lo que un grano El Líbano no basta para leña Sus fieras no bastan para el holocausto En su presencia, las naciones todas, como si no existieran Son ante Él como nada y vacío Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Antífona El Señor llega con poder y su recompensa lo precede Antífona Ensalzada al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies El Señor reina, tiemblen las naciones Sentado sobre querubines, vacile la tierra El Señor es grande en Sion Encumbrado sobre todos los pueblos Reconozcan tu nombre, grande y terrible Él es santo Él es santo Reinas con poder y amas la justicia Tú has establecido la rectitud Tú administras la justicia y el derecho Tú actúas en Jacob Ensalzada al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies Él es santo Moisés y Aarón con sus sacerdotes Samuel con los que invocan su nombre Invocaban al Señor y él respondía Dios les hablaba desde la columna de nube Oyeron sus mandatos y la ley que les dio Señor Dios nuestro Tú les respondías Tú eras para ellos un Dios de perdón Y un Dios vengador de sus maldades Ensalzada al Señor Dios nuestro Postraos ante su monte santo Santo es el Señor nuestro Dios Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Ensalzada al Señor Dios nuestro Postraos ante el estrado de sus pies Lectura breve Acordaos de aquellos superiores vuestros Que os expusieron la palabra de Dios Reflexionando sobre el desenlace de su vida Imitad su fe Jesucristo es el mismo hoy que ayer Y para siempre No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas Hoy a través de esta lectura El Señor nos recuerda que hemos de mirar siempre a aquellas personas Que su fe estuvo siempre firme en estos tiempos pareciera que estamos un poco confusos De repente la fe parece fundirse con la mentalidad del mundo De repente la fe parece fundirse con las nuevas ideologías de nuestra sociedad Con una bandera, verdad, con un velo de humanismo Con un velo de inclusión Sin embargo, hemos de estar siempre firmes en nuestra fe Firmes en lo que el Señor Jesucristo y los apóstoles nos han enseñado Entonces, permitámonos en esta mañana reflexionar si es que en ti o en mí Hemos dejado que la ideología del mundo se meta en nuestra fe Y permanezcamos fieles y firmes A las enseñanzas de nuestros ancestros, verdad A las enseñanzas de los apóstoles, a las enseñanzas de Cristo Amén Responsorio breve Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas Ni de día ni de noche dejarán de anunciar el nombre del Señor He colocado centinelas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas Cántico evangélico Proclama la palabra Insiste con oportunidad o sin ella Persuade, reprende, exhorta Armado de toda paciencia y doctrina Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia Que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti niño te llamarán profeta del altísimo Porque irás delante del Señor A preparar tus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Antífona Proclama la palabra Insiste con oportunidad O sin ella Persuade Reprende Exhorta Armado de toda paciencia Y doctrina Preces Demos gracias a Cristo El buen pastor Que entregó la vida por sus ovejas Y supliquemosle diciendo Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que en los santos pastores Nos has revelado tu misericordia y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando a nosotros Tu acción misericordiosa Oremos Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que a través de los santos pastores Sigues siendo el único pastor de tu pueblo No dejes de guiarnos siempre Por medio de ellos Oremos Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que por medio de los santos pastores Eres el médico de los cuerpos y de las almas Haz que nunca falten en tu iglesia Los ministros que nos guíen por las sendas De una vida santa Oremos Apacienta a tu pueblo Señor Señor Jesucristo Tú que has adoctrinado a la iglesia Con la prudencia y el amor de los santos Haz que Guiados por nuestros pastores Progresemos en la santidad Oremos Apacienta a tu pueblo Señor Oremos confiadamente al Padre Como Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Oremos Señor Dios nuestro Que concediste a los santos Timoteo y Tito Vivir de manera semejante a los apóstoles Haz que Ayudados por su intercesión Vivamos en este mundo Justa y piadosamente Y alcancemos después tu reino eterno Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén Muchas gracias por acompañarme en el rezo de estas laudes Que Dios los bendiga María mírame María mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar 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 ¡Gracias!